Rock, 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 then bend my knees, every time the beat drop A los auténticos conocedores Y la gente exigente Siempre se les distingue Por lo mejor Y lo más exclusivo Y lo más exclusivo Ay, no es extraordinario, o sea, ubíquete en lo mejor del mundísimo Esto es Pink dance Difícil algo 1, 2, 3, 4 Oh, yeah What? 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 Oh, yeah What? 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 ¡Drama! ¡Ladies! ¡Drama! ¡Ladies! ¡Drama! ¡Batman Scoop! ¡Let's go! ¡Ladies! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale que suba la de la linea, que suba boom boom Ven mami, muévelo, muévelo, sin compasión Ven mami, ajá, ajá Ven mami, ajá, ajá Vengo a acabarte por presentado Hace mucho tiempo que estaba callado Dominicano, de pura cepa Número uno, pa' que lo sepas Como el caballo, coge esta cosita Pariguayo, guayo Esa gana contigo no tiene bailar Y le agarra una pinta a la palomina Y le agarra una pinta a la palomina Hاه, lo haga, lo haga, lo haga dentro de la lengua Supercharac-o yes ¡Yes! Oh yeah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!